Me invitaron a una rumba, pero como saben que soy 98% efectivo, me dieron una entrada más. ¿Quién se anota? Yo voy pendiente, soy 99% efectiva y a donde voy me conocen. No, no, llévame a mí. Puedo ser más efectivo que ella y paso desapercibido. Ah, te vas a colear. Yo también puedo. Soy discreta y efectiva como tú. Epa, epa, yo soy el propio. También soy discreto y 99% efectivo. Además, conmigo te sentirás muy cómoda. Entonces, ¿me invitas? Condón, más el método anticonceptivo que se adapte a ti, es la combinación ideal para vivir tu sexualidad responsablemente. Te esperamos en la S Centro de Salud San Juan de Dios para que consultes a tu médico sobre los distintos métodos anticonceptivos. Recuerda que joven precavido vale por dos, no por tres. Un mensaje de la S Centro de Salud San Juan de Dios, la Alcaldía Municipal del Pital y el Plan de Intervenciones Colectivas.